Brasil Producciones Tienes una carita de ángel, deja preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita No quiero, no quiero, vas a llorar por ti Cuando estuviera lejos de ti No quiero, no quiero, basta extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mi Vivirás pensando en otro momento En aquel amor que pedí Llorarán, llorarán Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo aquí Llorarán, sufrirán, pensando en mí Vivirás, recordarán Pensando en que no volveré Llorarán, sufrirán, pensando en mí Vivirás, recordarán Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto con su azul Y en bola a César, en robedo y a nexas Y en bola de matamoros Llorarán, sufrirán, pensando en mí Vivirás, recordarán Pensando en que no volveré Llorarán, sufrirán, pensando en mí Vivirás, recordarán Pensando en que no volveré Brasil Producciones Oh, qué gusto de volverte a ver Cantarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enero que había venido Y así fueron pasando los días La semana La semana yo ya hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Si me siento feliz Ni me siento feliz Al el tarde Hoy Me siento feliz ¿Sabes? Todos estos días que no te vi me sentía triste Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamor ya Cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto de volverte a ver, a dudarte y saber que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver, a dudarte y saber que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver, a dudarte y saber que estás bien Uy, quítate la máscara Quítate la máscara, ven a gozar Quítate la máscara, ven a bailar Quítate la máscara, ven a cantar Quítate la máscara, ven a bailar La máscara de amargura, cámbiala por ternura Ven y acércate al muchacho, dale un beso, dale un abrazo Quítate la máscara, ven a gozar Quítate la máscara, ven a cantar La máscara de tristeza, cambiala que hay sorpresa En que el ritmo está sonando, el amor te está llamando Quítate la máscara Quítate la máscara Y por la esquina contraria La tristeza y la madrura Quítate la máscara, ven a bailar Quítate la máscara, ven a gozar La máscara de amargura, cámbiala por ternura Me atiende a esta criatura y dale un beso con dulzura Quítate la máscara, ven a gozar Quítate la máscara, ven a bailar La máscara de tristeza, cámbiala que es sorpresa Ven que el río está cantando y su grupo está tocando Quítate la máscara, ¿qué le quieres hacer a la botichita? Quítate la máscara, por favor no seas aburrida ya Quítate la máscara, ya tómatela de llanero solitario ya Quítate la máscara, si no te la quitas se te va a caer Quítate la máscara, es más si no te la quitas vas a tener pronto Quítate la máscara, si no te la quitas se te va a caer Quítate la máscara, si no te la quitas se te va a caer de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una pelirroca? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será chaparra, será herandota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será bonita, será bellota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será flaquita, será gordota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Cómo será? No lo sé. Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies. Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies. ¡Gracias! 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 Brasil Producciones ¡Gracias! 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 Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar, y tú lejos de mí ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? ¡Qué triste se ve mi arbolito! El lleno que cuelga son mis lágrimas tristes Y lloramos porque tú te fuiste, y juntos lloramos nuestra soledad Después de tantas Navidades, vivir juntos y ahora ¿Por qué? Porque Dios te llevó ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar, y tú lejos de mí ¡Qué triste se ve mi arbolito! El lleno que cuelga son mis lágrimas tristes Y lloramos porque tú te fuiste, y juntos lloramos nuestra soledad ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? ¡Ay! 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 ¡Qué triste Navidad! Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que sienten todas mis inquietudes Contaré mis alegrías y mis quebrados Quiero que me comprendas, sé que en ti llanto es un brotado Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir y feliz eternamente Panteándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero hablar contigo como un amante Tu remolita que veía vida mía Con tus tenis en la mano, tu lindica carona Y te veía y te veía La vivienda que jugaba con tus pelos Con el sol que recortaba tu figura Tu pata se deslizaba con tus hermosas cajeras Y en la playa se quedaba Era que te había sorprendido Tu albín estaba cantando Era que te había sorprendido Con piquini bailando Más tarde cuando yo seguía cantando El alma se pone celoso con todos tus movimientos Y en sus olas se llegaba Y en la playa no lejos se miraba la guitarra Ligipapa Era que te había sorprendido Con mi guitarra cantando Era que te había convertido Y la chica de mis sueños Y caminabas con aquellas cosotas Me estoy diciendo Más tarde cuando yo seguía cantando El alma se pone celoso con todos tus movimientos Y en sus ola se llegaba Y en su ola se llegaba Y en la playa no lejos se miraba Lamentada Ligipapa Era que te había sorprendido, con mi guitarra cantando, era que ella se te había perdido Lamentada minipanga, lamentada minipanga Lamentada minipanga Hay una linda señora, olíame la voz Hay una linda señora, con una ciudad que llega muy detrás del corazón Con una ciudad que llega muy detrás del corazón Si matamos los queridos, nunca te voy a olvidar Si matamos los queridos, nunca te voy a olvidar Y nací sobre mi sueño, nunca te voy a olvidar Y me crié sobre tu playa, nunca te voy a olvidar Si matamos los queridos, nunca te voy a olvidar Si matamos los queridos, nunca te voy a olvidar Música Ay, Matamoros querido, como te voy a olvidar Música Río del río, bravo, que hay una linda de Dios Río del río, bravo, que hay una linda de Dios Por una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Por una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi Matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi Matamoros querido, nunca te voy a olvidar Matamoros yo te llamo Nunca te voy a olvidar Matamoros de mis amores Nunca te voy a olvidar Matamoros de ella Nunca te voy a olvidar Matamoros de esta maulita Nunca te voy a olvidar ¡Centera! ¡Epa! 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 Música Matamoros de recuerdo Matamoros pueblo lindo Música 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 En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme yo con usted me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan pronto se vio libre Boló, boló y boló Música Pobre gorrioncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata calandria esto le contestó Yo a usted no la conozco ni presa he sido yo Y el pobre gorrioncillo todavía regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró Y ahora en esta jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo cantando su dolor Epa Y ahora en esta jaula Música Y arriba, la primera de mayo Música Y el pobre gorriocito todavía las vio A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata ganancia le contestó Que a usted no lo conozco ni presa he sido yo Y el pobre gorriocito todavía regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula pendiente del balcón Se encuentra el gorriocito cantando su dolor 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 Yo sé que en la vida jamás hallarás un amor al igual que te di Jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Y en la vida jamás hallarás un amor Sin el calor y sin tu vuelo Voy bailando entre la ENT Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Mi amor y tu amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mi Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tu te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan luchoso Que me vas a disculpar Por esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso De mi alma Ella me quiero casar Ella me quiero casar Cantito preciosa De mi alma Ella me quiero casar Cantito cariño Ay cariño Ella me quiero casar Oye 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 Por esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Ella me quiero casar Contigo mi nena morena Ella me quiero casar Contigo preciosa y te quiero Ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Oye 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 ¡Gracias! Bienvenido ¡Buenas naciones! Con donde vaya cariño mío se acordará De mi guitarra, de mis tarolas y mi canción Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones se hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Me recordarás Porque si tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Me recordarás Porque si tu amor Me recordarás Me recordarás Me recordarás Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado Me recordarás No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones se hablan de amor Me recordarás Porque si tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordará Esta tristeza mía, esta penata negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará quitarme de recordar Lo que siempre me decías Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor vivido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando Por el amor de mi madre Mi herida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón ¡Suscríbete al canal! Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, peinando con mi tristeza. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, peinando por el amor de mi madre. Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a gozar, quítate la máscara, ven a cantar, la máscara de tristeza, cambia la que hay sorpresa, ven que el ritmo está sonando, el amor te está llamando, quítate la máscara, quítate la máscara. Música Música Quítate la máscara, ven a bailar, quítate la máscara, ven a gozar, la máscara de amargura, cambia la parte ternura, venga, tiende a esta criatura y dale un beso con dulzura. Música Quítate la máscara, ven a gozar, quítate la máscara, ven a bailar, la máscara de tristeza, cambia la que hay sorpresa, ven que el ritmo está cantando, y su grupo está tocando. Música Quítate la máscara, que le quieres hacer a la botella, quítate la máscara, por favor no se sonrisa ya, quítate la máscara, ya tómatela del llanero solitario ya, quítate la máscara, si no te la quitas se te va a bailar, quítate la máscara, es más si no te la quitas vas a tener fronja, quítate la máscara, Música Ángel Ramírez, DJ Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer, ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer, Música 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 Ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer, ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer, como será no lo sé, a quien le preguntaré, como será no lo sé, a quien le preguntaré, será una rubia, una peli roca, como será no lo sé, será chaparra, Será era sota, como será no lo sé, será bonita, será bellota, como será no lo sé, será flaquita, será gordota, como será no lo sé, como será no lo sé, pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura, también los pies, que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura, también los pies, Música 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 Cuando buscaba por el fondo del oriano, me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar cintas y la infeliz humano, y nos cantamos en las callas de caletas, pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los trece, te enfermo de clavidad. Música 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 Y además te va a enseñar Andar bajo el agua Así va a apliquen Sin tanta pena ¡Oye no, compadre! ¡Opa! Y además dice que nació En el mar En frente le mata morros ¡Oye no! Una mañana Otra nada Puro de todo Me toco de una La corte de necono Se me escuchaba Que en mi viernes De los noves A la sirena Me comí en el desayuno Como ninguno Me creyera Me mandaron Y fusilaron Y con pistola Cuando aparece Mi sirena Y cuenta con A la osa Tuvimos un sirenito Justo al año De casados Con la cara De riquito Pero todo Ha detallado Tuvimos un sirenito Justo al año De casados Con la cara De riquito Pero todo La de pescado Pero todo La de pescado Pero todo La de pescado Y en robo Pero todo La de pescado Y en robo Para el doctor Arellano Saludos para Puchitepec ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? De mirar Y en robo De mirar Bolito El lleno que cuelga Son lágrimas tristes Y llorar Porque tú te fuiste Y juntos lloramos Nuestra soledad Después de tantas navidades Vivir juntos y ahora ¿Por qué? Porque Dios te llevó Ay, qué triste navidad Pose a pasar sin ti Solito aquí en mi hogar Y tú lejos de mí Qué triste se ve mi arrimbolito El neno que cuelga Son lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste Y juntos lloramos Nuestra soledad Ay, qué triste navidad ¿Dónde estará mi amor Esta noche de paz De nuestro Redentor? Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que me comprens Quiero que me comprens Y sé que en ti llanto de su brota Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir y vivir eternamente Campeándonos, los dos, sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante 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 Me dejó por la playa Tu recorrita te veía vida mía Con tus tenis en la mano Tu vida y en la naranja Y te veía y me veía Tu viento que jugaba con tus pelos Con el sol que recortaba tu figura Tu ruta se deslizaba Con tus hermosas caer en la playa, cerca y tal Era que te había sorprendido, con mi guitarra cantando Era que te había sorprendido, con tiquini bailando Más tarde cuando yo seguía cantando, el mar se ponía celoso con todos tus movimientos Y en sus olas se llenaba, ya no lejos se miraba a la guitarra, mi papá Era que te había sorprendido, con mi guitarra cantando Era que te habías convertido, en la chica de mis sueños Y caminabas con aquellas cosotas, te estoy diciendo Más tarde cuando yo seguía cantando, el mar se ponía celoso con todos tus movimientos Y en sus olas se llevaba, ya no lejos se miraba a la guitarra, mi papá Era que te había sorprendido, con mi guitarra cantando Era que ella se te había perdido Mamenta la minipanga 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 Amor querido, nunca tengo que olvidar, sin nada más no tengo que olvidar. Amor querido, nunca tengo que olvidar, sin nada más no tengo que olvidar. Amor querido, nunca tengo que olvidar, sin nada más no tengo que olvidar. Por una ciudad me llevo, muy dentro del corazón, mi matamoros querido, nunca tengo que olvidar. Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar. Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar, sin nada más no tengo que olvidar. Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar. Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar. Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar. Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar. Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar. Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar. Mi matamoros de mi alma, nunca beaucoup. Mi matamoros de mi alma, nunca ¡Aplausos! En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme yo con usted me voy Y el pobre gorioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan pronto se vio libre Voló, voló y voló El pobre gorioncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata calandria esto le contestó Yo a usted no la conozco ni presa he sido yo Y el pobre gorioncillo todavía regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula pendiente del balcón Se encuentra el gorioncillo Cantando su dolor Cantando su dolor Epa Y ahora en esta aula Y ahora en esta aula Y arriba La primera de mayo Y el pobre gorioncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata calandria esto le contestó Yo a usted no lo conozco ni presa he sido yo Y el pobre gorioncillo todavía regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula Y ahora en esta aula pendiente del balcón Se encuentra el gorioncillo Cantando su dolor 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 Ay, en esta aula No sé global Yo sé que el amor y el amor fueron muy imposibles Yo sé que en la vida jamás hallarás un amor al igual que te di Jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Si ni calorísima con tu vuelo Voy bailando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Mi amor y tu amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Todas las cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Pero es por lo que te quiero Y me siento tan luchoso Que me vas a disculpar Por esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tus ojos Y te quiero mirar Y te quiero mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Y te quiero mirar Y te quiero mirar Y te quiero mirar Así es cuando me Másолнito cariño Ay, cariño ¡Echa me de quiero cantar! Oye, oye nés espéredo ¿Y cómo cansa? ¿Y cómo cansa? ¿Y cómo bailas? ¿Y cómo cansa? Allá Por la primera de mayo ¡Sí, señor! ¡Ay billete! Por esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu voz me sonrera Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me siento casada Contigo cariño de mi alma, contigo mi nena morena, contigo preciosa y te quiero, contigo cariño de mi alma Con ella me quiero casada No, 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 No Por esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu corazón tirado Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo cariño de Nuala, contigo mi nena de Nuala, contigo cariño de Nuala Contigo cariño de Nuala Tue un loco sensacional, escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón, yo te quería y mis canciones se hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar cuando tú bailabas con este compás Me recordarás cariño mío, me recordarás porque soy tu amor Me recordarás cariño mío, me recordarás porque no te gustó Me recordarás porque soy tu amor Por mis canciones y muchas cosas más te vas a acordar Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso de preocupado y vacilador No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones se hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar cuando tú bailabas con este compás Me recordarás cariño mío, me recordarás por tu amor Me recordarás cariño mío, me recordarás cariño mío, me recordarás cariño mío, me recordarás por tu amor No, 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 no. Esta tristeza mía, esta penata negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me decías. Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides del amor de tus amores. Nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagan, búscate un amor sincero. Da cariño a tus hermanos, no busques amor vivido, porque luego sufrirás. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por mi tristeza. Es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y en vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón. ¡Suscríbete al canal! Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. ¡Gracias! Si tú sabes que aún no la quiero, la quiero, no lo entiendo por qué se aleja, no lo entiendo, 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 no Amor 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 Audiojungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!